Hola amigos, bienvenidos a Viaje por la Naturaleza. Aquí se encuentra su amigo Rafael. Estamos, ¿dónde creen que estamos? Estamos en uno de los manglares mejor conservados de la República Mexicana. Nos encontramos desde Celestún, en el estado de Yucatán. El tipo de manglares que tenemos en esta zona es el mangle rojo. ¿Por qué lleva ese nombre? El mangle rojo lo que es, en el momento que sube la marea, en la parte de los troncos, en el momento que se empieza a mojar empieza a soltar una segmentación de color rojizo, que es lo que le da el nombre peculiar a este mangle. Como ustedes pueden ver, toda esta zona está conservada, es una zona arbolada. Nos encontramos en un ojo de agua. Y la verdad, son los lugares más impresionantes que pueden ver. De hecho, hace un momento veníamos de recorrer lo que son las zonas de los flamingos. Por la cuestión de la marea alta, solamente podemos encontrar aproximadamente entre 50 y 80 flamingos. Pero es un espectáculo grandioso, muy hermoso. Ustedes pueden estar disfrutando el resto del año. A excepción de lugares en momentos en que empiezan a aparearse, que se dirigen a una zona de conservación, igual en el estado de Yucatán, que se llama Playa Coloradas, que es por río Lagartos. Y compañeros, es un pequeño segmento que les traemos aquí en México por la naturaleza. Una pequeña zona y espero les guste. Y pues con su permiso, ya estuvimos trabajando un buen rato. Yo creo que es tiempo de divertirnos un rato. Entonces, ahí nos estamos viendo, que se la pasen bien. Y como ustedes ya saben, nuestro lema, desde Celestún, Yucatán, ¡Vive Verde!